Salud VA Noticias Radio. Este es el resumen semanal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Esto pasó en la semana. Quiero agradecer a todos ustedes, a través de ustedes, a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, a nuestro equipo, a Daniel, a Nico, por el esfuerzo inmenso que han hecho en estos meses de pandemia. En un hecho histórico, incorporamos 1.137 residentes a la planta permanente de 64 hospitales bonaerenses para la reconstrucción del sistema de salud. Vinimos a decirles, los invitamos a que sean parte de ese proyecto. Los invitamos a todos a ser parte activa de la reconstrucción de un sistema de salud para la Provincia de Buenos Aires. Hace falta que nos involucremos activamente todos y cada uno de nosotros, y que podamos sentirnos partícipes de ese gran cambio, de algo que créanme que va a ir sucediendo en la Provincia de Buenos Aires. Llevamos adelante una nueva conferencia de prensa, donde se actualizó la situación epidemiológica de la provincia. Respecto del 61,7% de ocupación de las camas, corresponden a un incremento que, en el sector público, comenzamos con 883 camas de terapia intensiva y hoy tenemos más de 2.150 camas. Es decir, cuando hablamos del 60%, hablamos del 60% luego de una expansión de más del 140%. Seguimos fortaleciendo las estrategias para frenar al coronavirus. Esta semana realizamos testeos serológicos en estaciones de trenes de Lamba. Detectar. Es un testeo que no tiene fines diagnósticos, sino que tiene fines epidemiológicos, y que nos permite a nosotros conocer cómo ha circulado el virus en cada una de estas localidades. Para más información, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias!